Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañan aquí en Radio TV.MX, Roberto Yañez, y pues vamos a pasarla muy bien, porque déjenme les cuento que ahora sí vamos a comer bien y muy rico, porque está nada menos que Estefanía Albarrán, unicornio misántropo. ¡Hola! Bueno, buen día, ya se me atoró tu nombre. Estefanía Albarrán, unicornio misántropo, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Es mediodía, nos puede entregar. Pero dije, muy buen día, muy buen día, ¿qué tal si lo ven en algún momento de la tarde en la retransmisión en YouTube? De hecho sí, déjame decirte que, ¿en dónde? En es lo, ay bueno, no me acuerdo. No, en Croacia sí nos ven, en España, este, tu mamá también, que es muy importante. Sí, mi mamá, recuerden, mamá, mi más grande y cruel crítica, tú. No, no, no es cierto. Oye, pero, ¿te lo has pasado muy bien? Sí, más o menos, pero sí han estado lugares muy, muy padres que les tengo que contar. A ver, empezamos. Bueno, pero antes les quiero comentar, pues, bueno, hace unos días se estrenó una película que, para los que son fans de la acción, no vayan a verla, se llama La Venganza. Ok. Ok, después de que ya dije esto, no me van a volver a invitar. Oiga, pero también hubo un concierto padrísimo de Cecilia Tuzén, cantando rolas, canciones de Consuelo Velázquez. Eso fue el día del amor y la amistad, no sabes, había puro viejito, pero estaba lleno. Y la verdad, se agradece, yo, yo iba a, pues, pues, foreverland, ¿no? Ok. Pero, este. No te veo que lo veas todo, yo también. Yo tuve una cita con mi gato, ¿recuerdas? Ay, tú hubiéramos sido. Así. Y fíjate que fue muy chistoso porque de repente me hablaban unos amigos y yo dije, ¿y qué vas a hacer? Ah, pues, no sé, creo que me voy a ir a un concierto. Ah, ok, está bien. Y, no, pero me llevé una grata sorpresa. Sí. Porque, primero, se agradece que un artista respete un escenario. Porque la última vez que fui, vi un concierto de esta mujer, esta Regina Orozco, que le urge a alguien que le haga un diseño de producción. Ok. Le urge a alguien que la vista y le urge a alguien que le haga buenos arreglos, honestamente. Ya, ahora, Cecilia, la verdad, de una cátedra, respetó la esencia de Consuelo Velázquez, pero también le puso su tono porque ya, obviamente, saben que tiene de este, pues, bagaje de rock. No me des el avión, ya te vi, ya te vi. Estoy así de, estoy tratando de imaginar, tendré que ir a verlo si es que van a existir más funciones o no, solo fue ese día. No, solo fue ese día, así que la hastima, Margarita. Sí, ¿por qué no? Te tendrás que esperar para la próxima y ver si llevas a alguien. Ok, si no, vamos juntos porque le castelaré a mi gato. Pues sí, así como va, este, así como va la tendencia, como en las votaciones de López Obrador, o sea, el ochenta y cinco por ciento de former alone. Ya sé qué triste, aparte, abrí el niño, pues, que estaba así de, por el amor de Dios, sal, salgo, y yo, no, no quiero salir, quiero estar en pijama súper guardada. Eso se llama depresión, te voy a presentar a un coche. No, 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 no. Bueno, pero uno así, italiano, o ruso, o cómo, de dónde, ¿tienes alguna preferencia? No, solo me gustan que están también muy altos y que los admiren en lo que sea que hagan, pero, o sea, que les apasiona lo que hacen. Por favor, dejen su recomendación, ahí están sus redes. De entrada, la chica tiene buen diente. Vámonos al restaurante. Ah, sí, y que coman algo más que ensalada, porque si no, aquí le voy a decir a las diez de la noche, vamos por tacos. ¿Te ha tocado alguien así? Sí, yo te conté una vez, que es horrible. Es que ya sabes que el alemán me empieza a rondar y se me borra caña. Te persigue el alemán. Sí, es cierto, ya me contó. Y si ustedes no les han contado, síganme en sus redes, porque seguramente va a ser ahí un Facebook, un live. Y entonces, este, contará la historia. Tienen que comer, es importante, tienen que comer. Apreciar comer, ¿no? Sí, porque, o sea, está padre que se cuiden las personas, o sea, eso está muy lindo, pero también a veces de, no, después de a seis, no, como esto, no tal, soy ovo lacto vegetariano, y es como de, ay, qué estrés. Me toca mi lata de proteína. Sí, o así, o que solo viene de atún. O huele a puro atún. Exacto, o sea, es como de, huele a comida para gato. Sí, a mí me pasa, bueno, me van a platicar. Ya se quemó, oílo. Bueno, pasemos a las bonitas recomendaciones del buen diente. Exacto, ya. Porque. Les cuento. Hay que comer. Bien. Sí. Ya. Bueno, pues, te cuento primero que me fui a el aniversario de Pubelli, está en Mazarik. Sí. Y bueno, este es de comida asiática con unos pequeños toques latinos, entonces, pues, el aniversario fue brutal. La casa estaba llena. Exactamente. Los tragos también no dejaban de pasar. Y que estaban cargaditos, me contaron, ¿no? Sí, estas sí las servían a nivel José José, ¿eh? Durísimo. Entonces, tragos, mezcalitos, cerveza, este, pequeños bocadillos que harán prueba de lo que regularmente tienen en su menú. Entonces, pues, sí, está. Y está. ¿Y qué tal el ambiente? Brutal. Bien, fíjate que la tiene como, he tenido la oportunidad de ir en otros días. Sin que sea fiesta, claro. Así como tranquilo, sin fiesta. Pero regularmente era como ambiente de fin de semana. A pesar de que se llevó a cabo entre semana, sí tenía un ambiente salvaje que parecía de viernes o sábado en la noche a reventar. Entonces, pues, felicidades a Pubelli, que, bueno, ahí está una muestra, por ejemplo, de lo que encontrarán en sus platillos, estos rollitos. Y, pues, sí, felicidades. Está muy bueno. Un año. Si no lo conocen, un año. Esperemos, de parte del Buen Diente, que se vengan muchos más. Felicidades. Pues, sí. Ok, next. Exacto, sí, así como, este, y producciones. Y que se duerme en medio del sushi. Ya siento que me odio, o sea, porque. Hola, sí. Foto. Eso es todo. Ay, es que sí, era muy rápido. Es que hoy tenemos un poquito de prisa. Bueno, colegas foodies, ahí está Jimenita Aglés, que está bien loquísima, que me cae muy bien. Te cuento de Pots ahora. A ver. Pots es un lugar, es como de comida rápida, pero rompe estos paradigmas de comida rápida de flojera. O sea, opción uno, tú puedes llegar. O que llega en un momento dado, que ya está todo muy caliente, lo han calentado varias veces, o está frito. O que la sopa nada que ver, o sea, ¿no? Ajá, o sea, aquí puedes, opción uno, o sea, ir tú y pedir tu comida, o ya sea que te la quieras comer ahí, pero es como muy rápido. O la pides en cualquiera de tus cuatro aplicaciones de preferencia, ya sabes, Uber Eats, Rappi. ¿Cuál te gusta más? De las aplicaciones. Sí, claro. Fíjate que ahorita estoy... O ¿cuál te ha funcionado mejor, más bien? Y es que depende, porque con sin delantal va bien, y con Rappi. Pero ves que ahorita también justo acaba de llegar una que se llama Potsmate. Sí, claro. Entonces, todos recordamos ese comercial. Entonces, tiene ondita, pero ahorita con Rappi estoy bien. Ok, a ver, entonces vamos al... Pots, entonces, este lugar tiene desde... Está en Ejército Nacional. Ok, sí, la verdad. Siempre me la haces. Está en Ejército Nacional, pero... Ese sándwich ahorita me caería, bueno, de perlas. No, aparte, ¿sabes qué es lo padre justamente de estos sándwiches? Dice producción que también. Ya sé, todos estamos hambrientos hoy. Bueno, yo siempre... Estamos como en secuencia. Aparte me agrada. ¿Por qué? Hoy es jueves, ¿verdad? Ok, ya no sé ni qué día es. Ya no sabemos qué. Creo que es martes, ya no sé. Bueno... Yo lo siento como si fuera viernes. El punto es de que este lugar, el pan, está súper bien hecho porque el chef, que se llama Giovanni Hurtado, es especialista en repostería y panadería. Entonces, no, pues está perfectamente y las proporciones están muy bien. Mira, él es el chef, Giovanni Hurtado, aquí con una ensalada, César, que no te sabe a tristeza, porque ya sabes que luego hay ensaladas que dices, ay no, se está horrible. Y que te la cobra como si de verdad estuviera buena. Exactamente. Pero no, aquí tienen muy bueno. Y aparte, ya sea para llevar o te lo comes ahí o lo que tú quieras, también está muy bien colocado en espacios, porque ya sabes que luego te llega ese, ese, este, mira el sándwich. Este es de albóndigas con salsa pomodoro y queso gouda. Y es enorme, o sea, para nosotros, nuestros estándares, o sea, el pan. ¿Todo eso te comiste? Sí. Qué miedo me das. Y todas las sopas también eran acompañadas con ese pequeño biscuit que está muy rico. ¿Pequeño? Ah, bueno, ahí la foto se ve. Bueno, sí está como tamaño de una concha. ¿Una concha de quién? Ah, bueno, ok. Ok, no, estamos hablando de pan. Sí, el punto es de que. De qué repostería, de qué panadería, ¿no? La más. Amigos argentinos, saludos. Pensé en la concha, tú, bueno, ya, no. Esto es para el niño. Luego por eso no nos ven allá. Bueno, el punto X, no divaguemos. Sí, no. Es de que también tienen seis distintos tipos de sopa. Perdón, cinco. Sí, sí, buenas. Cinco, sí, son buenas. Son sabores muy interesantes. Justamente hablaba de eso con producción. Porque me dijo que vio una de mis stories y me dijo, oye, pero qué onda, así se ve reconfortante, dijo que las sopitas, nuestra querida Gris Campos, que le gustan las sopitas. Es que dice que tiene ganas de un caldo. O sea, no entendí por qué dijo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la que estás viendo ahorita en la imagen. Que sí se antoja un caldo, pero bueno. Es un dumpling que es de bechamel con tortellini de champiñón y parmesano con pollo al vino blanco. Entonces, esto es. O sea, pero el pollo, ¿qué? ¿Te pone una pieza o qué? No, o sea, vienen. No, chécate. Vienen como en pequeños trocitos todos los ingredientes para que en una cucharada tú sí sientas, o sea, no sientas que la mitad del tortellini o los champiñones viene ahí horrible y grande, sino que en una cucharada puedas probar todos los ingredientes. Oye, pero ¿no se nota como este rollo de que cuando ya no tienes más que prisa y terminas haciéndote el licuado de todo lo que te vas a comer? Casi, pero no feo. Ah, ok. O sea, este lugar, de hecho, sí es perfecto para las personas que tienen prisa. O sea, yo. O sea, ajá. O por ejemplo, no sé, yo me imaginé, ¿sabes qué? Muchísimo para los godines. O sea, que estás por la zona. Tú y yo no estamos muy lejos de hacerlo. No es cierto, tú no eres godine. Ya me voy. Tú vives la fabulosa vida en horarios que tú quieres. Soy godine. Claro que no. Bueno. Godine Gourmet. Después, después vamos al psicólogo. Este, oye, ¿y caro? Pues, no, me parecen, creo que son precios razonables. A ver, ¿qué razonables? Soy godine. Ok. Pero godine de dónde? De Polanco, de Santa Fe. Obi, pues. ¿Sí? Con dechi. Ok. Por ejemplo, unas... O sea, de con dechi. Unas sopas, chicas, no sé, te pueden estar desde setenta y cinco, la más barata, hasta ciento diez pesos, la más cara. Pero necesitas... Pequeña y grande, ciento treinta. ¿Más de lo que es la sopa? Mira, por ejemplo, la sopa viene con este biscuit que te digo, o sea, siempre, el plan sí sería como una sopa, un biscuit y, no sé, pidos un sándwich, pero ve el tamaño, o sea, el sándwich es como... Sí, se ve enorme. Exacto. Y aparte es de que si no te lo acabas como buen godine, lo guardas y te lo echas en la escena de camino a tu casa en el tráfico mientras vas boxeándote y escuchando tu programa de radio de confianza. Ok. Entonces, creo que en eso sí está decente, por ejemplo, un sándwich desde ochenta pesos a ciento cuarenta, dependiendo de la especialidad, pero me parecen gloriosos. Por ejemplo, hay uno que después se ve en otra foto, pero es de pan blanco normal, ensalada de col, lomo ahumado, salami, peperoni y mostaza de Dijon. Te odio tanto. Entonces, ajá, no te culpo, pero son ingredientes que puedes decir, si te gusta comer bien, como lo que seas, godines, pero es un godín gourmet. O sea, dices, bueno, no es lo mismo que los tacos de Doña Pela. Aunque sí, ya ves que la palabra está muy de moda. Exacto, que está muy de moda. Y lo padre de esto es de que si tú no lo conoces o dices, oye, es que estas sopas tienen nombres extraños o parece un licuado, como tú bien comentas, pues te pueden dar unas muestritas. Entonces, pruebas de las distintas que tienen y te dicen, ah, ok, ¿cuál quieres? Ya te dan tu sopa. Y aparte hay algo muy padre de este lugar. En su página de internet puedes votar. O sea, ponen como así de qué sopas te gustaría o estas son las propuestas del mes, pon tú, o del trimestre. Entonces, tú votas así, da, quiero esta, esta. Y entonces la suben. O sea, también tienen esa interacción de escuchar a sus clientes y sobre todo con esto de las redes sociales. A mí me parece algo fabuloso, ¿no? Porque hay lugares, o sea, en septiembre, ¿qué tal si todos quieren que su pozole, que la sopita de tortilla? Pues está bien. Y, por ejemplo, tienen sabores como, como esto de los lugares que encuentras en Nueva Orleans. Por ejemplo, yo comenté de la de Jambalaya, que tiene, tiene un poquito de brandy, tenía caldo de tomate, pimiento asado, paprika. Ajá. A ver, espérame, paprika, sí. No, arroz, embutidos y verduras. Era oregano, no paprika. Pero es un sabor muy interesante. Y, de hecho, yo puse un tuit que sientes que es como, sí, ese apapacho al paladar, pero yo decía, no inventes, o sea, una sopita de esta se me antoja perfecto cuando hace frío o es crudo, no sé, necesitas eso, o sea, sentirte a gusto. Y ellos no venden algo. La referencia como de la casa, ¿no? Exacto. Y, o sea, son sabores que, a diferencia de los lugares de comida rápida que dices, no inventes, me sabe a plástico, o sea, sí tiene ese sabor tradicional que, que te recuerda algo, te evoca de algo muy rico. Y, aparte, como te mencioné, ellos no venden alcohol, pero, por ejemplo, el sándwich de carnes frías que te conté, yo dije, no inventes, se me antoja o el maridaje con un vinito, ¿no? Pero, bueno, si en su oficina Godin se los dejan, ya ustedes lo pondrán, y si no, en su casa. Me parece una cuestión fabulosa. Entonces, tienen estas sopas, ensaladas también en buenas proporciones, sus complementos, y para, cuando te lo lleva, por ejemplo, cualquiera de estas aplicaciones, tienen buenos envases, no te llega ahí el unicel que estás partiendo, ya sabes, que te... Que es un tema, porque... Sí, importante. Pero, cuando piden sopa, sí, me ha tocado ver que llega, pues, o se derrama, o llega frío, o cosas así, ¿no? Exactamente. Entonces, no, llegó, llegaron perfectamente. Perfecto. Entonces, sí, lo recomiendo, POTS, recuérdenlo. Y, bueno, vea, ahí parezco. Ejército Nacional, y está en Polanco. Ajá. Y, si no, pues, en sus aplicaciones, Uber Eats, Indelantal, Rapi, y Postmates. Para todos los que están cerca, obviamente, del lugar. Sí, son tres kilómetros, con las aplicaciones, o ellos te lo llevan en bici, y creo que sea un kilómetro a la redonda. Entonces, también está padre eso. Sigamos con Blanco Castelar. En Blanco Castelar, que, bueno, lo tenemos acá también dentro del corazón de Polanquito. Sí. Ya sabes, gentilmente, el capitán de meseros, Martín, me platicó un poquito de todo esto de la cava que tiene, y aparte de que se come rico, digo, yo me fui a echar unos tragos. Aquí está Martín, súper gentil. Y el mesero, Eduardo, que también fue muy amable. Y, pues, bueno, la verdad es que, tú sabes que tienen en común Scott Fitzgerald, Winston Churchill, o el detective Philip Marlowe, el personaje ficticio creado por Raymond Chandler, ¿y yo? La bebida. Ay, maldita sea, me arruinaste mi chiste. Sí, somos bebedores oídos. Pues estoy viendo la foto, o sea, como... De ginebra. Y, pues, ve, su cabeza. No necesitaba ser así de... ¿Dónde? ¿Dónde? Pero de ginebra, ¿eh? Bebedores de ginebra. Pero, aquí te hablo de los vinos, porque últimamente también, pues, ya sabes, que el vino, las ginebras son lo mío. El gin. El gin. Obvio. Ya sé. Entonces, pues, bueno... No me pega mucho, fíjate. ¿No? No, como que me pega demasiado, o sea... No, al contrario, es que como la siente súper suavecita. Dicen que la reina Isabel se toma su ginebrita. No, pues, sí, imagínate. Para ponerse esa ropa. Pero, es cierto, mira, ahí está este Eduardo, muy, muy amable. Se conserva el alcohol. Exactamente. Ah, mire, pues, ahí también está Eduardito Aguirre, que son de los que me acompañaron ese día, por ahí me encontré también al sommelier Wilton Nava, que es el sommelier de Quinto Neal. Entonces, pues, bueno, hay unas cuantas celebridades. Pasemos a otro sitio que también involucra un poquito de alcohol, pero esto es con lugares más mexicanos. Por favor, las siguientes imágenes. ¡Producción! Entonces, aquí. Comiéndose un sope. No, estoy tomando pulque. Ay, no veo. En San Mateo vas, en San Mateo, comiéndose un sope. ¿Ves cómo me ignoras? Ahí está. No te ignoro, o sea, no, no, no. O sea, ay, el pulque, yo no sé qué me pasa, no me. No. No me termina de. ¿Qué crees? Yo tenía, ¿te acuerdas que un día justo tuvimos una conversación? Es un prejuicio. O tiene esa textura que nos recuerda. Exacto. Cosas extrañas. Entonces, es por eso. Y yo lo probé ese día fresco, nuevo. También probé el aguamiel directamente, que la verdad cambia mucho. Porque ves que ahorita también está muy en boga de endulzado con aguamiel o con sal de agave. Y yo, bueno, pero ¿a qué sabe natural? Quiero ver cómo se hace. Quiero ver cómo sale. Pues, ahí está. Y algo de lo que yo, la verdad, admiro y aplaudo muchísimo es de que el maestro tlachiquero Alberto Rincón Tellez, aparte de que hablan náhuatl y en español, y ahí estaba su hijito, este, antes explicó de que antes de, bueno, hacerle, este, quitarle el corazón, por decirlo así al maestro, le pide permiso, dice, no se nos olvide que todo ser vivo siente, entonces también tenemos que pedirle permiso, porque las lágrimas del maestro y es lo que nos da el aguamiel. Entonces, nos enseñó ahí en compañía de Lala Noguera, de Lala Noguera, de Javier Gómez Marín. ¿Quiénes son estos? Javier Gómez Marín, bueno, ella es Paola Norman, Javier Gómez Marín es el poseedor de la colección más grande de México, ella es Lala, este, y Lala, por ejemplo, está en Azteca, pero, restaurante Azteca, pero ella también fomenta mucho el consumo de los aguardientes mexicanos, mezcales, tequilas, pulques y cosas así. Pero bueno, volviendo, con Javier Gómez Marín tiene una colección de 7500 objetos con relación al pulque, y aquí, pues ya, después de este tour, ahí está Lala, José Juan, Luis Cue, el maestro Tlachiquero, la chef Liz Galicia y el coleccionista Javier Gómez Marín. Entonces, ahí fuimos a echar un desayunito a la comunidad de San Mateo o Solco, en Puebla. Entonces, nos usamos una memelita, un atole champurrado, aprendimos lo del aguamiel, tomamos pulque, descubrí que efectivamente no te hace daño, ya sabes, esas cuestiones indignas de mencionar aquí, ni tiene esa textura. Entonces, ahí estamos probando pulque, que no había visto personas tan felices como ellos, pues ahí estaba el story que subí, con mis llaves que se me está dando, no te mueras. De usar mis chales de Chabela Vargas. Entonces, y aparte tienen truchas, o sea, si ustedes quieren ir, pónganse en contacto y vayan ahí a San Mateo o Solco, tienen sus truchitas albinas, arcoíris, arcoíris, perdón, azules, y pues la verdad, tienen mucha onda. Ahí está la chef Liz Galicia, mira, súper lista, eso que le ves es pura aguamiel, ¿eh? Directita, directita del maguey. Ha sido más lista, querida chef Liz Galicia. Y pues después de esto de San Mateo o Solco, nos fuimos al centro de Puebla en el mural de los poblanos, que es ahí donde cocina la chef Liz. Y pues bueno, ya sabes, aquí estamos con su famoso mural, ahí tuvimos una interesante, bueno, interesante, sí, y muy lúdica conversación con Javier Gómez Marín, el coleccionista que te mencioné llevó unos cuantos objetos y nos platicó sobre la historia del pulque y todos estos años. O sea, imagínate que tiene uno de los libros que solo hay tres en el mundo, tiene una película que hizo Hubert Schonger, que es cineasta alemán de cabecera de Adolfo Hitler, o sea, está cañón. Su colección está, y son, nos está comentando que son a través de 30 años estos 7500 objetos, o sea, imagínate. Entonces, bueno, Javier Gómez Marín nos platicaba de esto, este, después la chef nos presentó un menú que todo fue así como que incorporado con el pulque de este lugar de San Mateo o Solco, del maestro tlachiquero Alberto Rincón Telles, y pues fue buenísimo. Aparte tuvo un maridaje impresionante, porque los alimentos estaban hechos con pulque, por ejemplo, ahorita estás viendo un taquito de michote, que es carne de cordero macerada en pulque, cocinada al vapor con adobo de chile guajillo, ancho y en hoja de maguey, acompañado con cebolla, cilantro y salsa borracha. Se me antoja. Ya, no, estaba fabuloso y en aroma glorioso. Y. Ah, ese caldo que tuvo mucho rey. Ay, es el que te dije, la cazuela puerca. Buenísimo. Es combinación de chorizo blanco, tocino, chicharrón, moronga y ayocotes, cocidos en pulque y chipotle. Y el sommelier Jonathan Robles nos dio el maridaje con una cerveza Allende Ipa. Ahí estamos también jugando con un colega que es Merlotón. Ajá. Porque le dije, mira, esta cerveza tiene tu nombre. No había probado esta cerveza, ojo, no le pierdan la vista a esta cerveza de Minerva, se llama cerveza Mel, tiene un pequeño koala en la etiqueta. Y tú vas a decir, ay, pero ¿por qué? Bueno, pues, esta cerveza está fermentada con Merlot. Entonces, es un sabor interesante, está bonito y es de la familia de Minerva. Entonces, no le pierdan la vista. Y aquí, Jonathan Robles lo sugirió con la milanesa de pollo empanizada. Entonces, es algo como, puedes decir, una milanesa siempre se antoja, está rica. A mí no me gustan las milanesas. A mí sí me gustan, ¿sabes? ¿Será porque como que se les pasa aceite? Igual en la casa el aceite se les excedió. Yo creo, pero a mí sí me gustan. La verdad. Prefiero cuando es la pechuga empanizada. ¿Cuenta como milanesa? No. Pues ahí se va, ¿no? Sí, no. Ya habló. Exacto. Así de un momento. Una amable ama de casa que nos diga si es una milanesa de pollo o una milanesa. Pero es milanesa de pollo. Exacto. Es pechuga empanizada. Ya, ya, ya. Resuelto el problema. Es pechuga de pollo marinada al pulque empanizada y acompañada con ensalada de quelites. Es cebolla, aguacate. A mí me gusta cuando le ponen mostaza. Ay, amo la mostaza yo en todas sus presentaciones. Y cuando es la mostaza, este... Tradicional. La tradicional, sí, la de granito todavía. Ay, no, no sabes. Mi prima siempre se burla de mí porque siempre que soy de... Es que la mostaza y ya, o sea, ya me molestan todos mis primos y este... ¿Por qué? Es que sí sabes, ¿no? O sea, la mostaza, la mostaza tradicional y las granitos y yo así, yo de, ay, todos me hacen bullying. Sí, amo esa mostaza. Ok, pero esta no tenía, ¿ok? No. Así que no... Pero tenía otras cosas increíbles y salsita borracha con rábano con vinagre de pulque y cositas así. Y lo que te dije, fermentado. Ahora, lo que estamos viendo ahorita, que se saltó durísimo, son unas costillas en salsa pasilla. Es costilla de cerdo cocinada en pulque con salsa de chile pasilla y cascabel acompañada con esquites. Ay, Gris Campos, si ya hablábamos antes del programa de esquites. Con maíz cacahuacintle y aguacate parrillado. Pero, ¿qué cosa? Esto se hizo el maridaje con un vino norte treinta y dos etiqueta negra, que es un, bueno, de uva tempranillo y Shiraz. Y en serio, el aplauso también, el sommelier hizo súper buen macho. O sea, ya lo mencioné, pero Jonathan Robles aplauso junto con Liz Galicia, la chef de Moral de los Poblanos. Y joven, ¿eh? O sea, tiene treinta, treinta y tres años. Y altita, eso está como a mí más alta que yo, yo creo, o mi estatura. O sea, sí es alta. Aquí está la chef Liz Galicia con esa costillita en salsa pasilla. Y este, y bueno, pues hicieron este increíble. Esto va a estar hasta el 3 de marzo. Entonces. Ya, hay que ir. Sí, exactamente. Entonces, ya, bueno, yo ya fui. Pero tú tienes que ir. Ok. Entonces, y al final, pues esto es. Estimados Pia. Así, como poquito. Como poquito. Merengue de pulque con dulces típicos poblanos elaborados a base de pulque. Oh, los merengues a mí me encantan. Sí, duquesa y gaznate y merengón con un licor de pasita. Entonces. Yo no soy de afecto como a los postres súper dulces. Ajá. Pero el merengue, ¿quién sabe qué me provoca? Ah, mira, aquí, este fue uno del segundo tiempo. Hay muchos mitos, ¿no? De cómo los elaboran. No, fíjate que yo, ciertos merengues, porque a veces sí lo siento como demasiado grasosito como en el paladar. Ándale. Y me causa como estrés. Y no. Pero, espera, paréntesis, te voy a platicar de lo que estás viendo en pantalla, que es una semita de pancita. ¿Te acuerdas que también hablábamos de las texturas de la carne? Pues aquí ni sientes que es una pancita de res cocida al vapor. Y la coció al vapor con pulque. Entonces, recordemos que todo esto es el festival del pulque, en el mural de los poblanos. Entonces, todos los platillos están elaborados con pulque. Y esta semita, que tiene chile jalapeño, epazote, cilantro, limón y chiles toreados, se acompañó con un vino Gaby Rosé. Ya sabes, de Hacienda de Valle de Guadalupe, que por cierto, en algún momento les conté de allá. Y esto es lo que estás viendo, es parte de la colección de Javier Marín. Entonces, todo eso son así, todas las cosas, un ejemplo de las cosas que él tiene. Como las barricas, ¿no? Exacto, o por ejemplo, ve esta piel donde guardaba el pulque. Ahí nos platicó y qué cosa tan bárbara. Pero bueno, ya estamos babeando aquí otra vez. Yo me acuerdo. No, tú, porque yo con pulque no. No, de la comida y todo. Ah, ok. Yo amo, o sea, el otro día hasta subí una historia de que dije, quiero una cazuela puerca, pero la chevia y el mural están muy lejos de mí. O sea, yo estaba en el estado más putrefacto del mundo en mi casa y anhelaba, anhelaba. O sea, estado anímico. Ay, no, o sea, solo porque después de que los iban como José José. O por la delegación, ¿o cómo? ¿Qué? ¿Dónde vives o qué? No. Ah, ya no es delegación. Podrida, cansada, alcaldías. Ay, cal, ay, qué. No me gusta. No me gusta, no sé, te suena. Me suena como a un retro, por decir, por no ser este... En mi pueblo, allá en mi rancho. Ándale, exacto. Ahí está, bueno, vimos la pasita, pero seguimos con... Aquí estirándonos, no, la imagen está así, a ver, es la hora de... Bueno, ahora les voy a... Oigan, sí se cansa uno, pero de lo que no tiene, porque... Esto es como cuando una vez llegué a Europa y me dice alguien, oigan, ¿cómo estoy? Casual, lente oscuro. No, súper mortal, pero me dice, ay, ¿cómo es este clima? En clase perro, con vista al baño. No, espera, no, porque no cambió mis piernas, estaba cerca de la de emergencia, al menos. Ah, sí, ya se lo pelean, oigan, antes uno podía decentemente hacerse fingirse que... Que tenía que estar, sí, que podías estar... Ahora ya no, ahora ya te lo venden, es más, ya te lo venden más caro, con algunas aerolíneas. Pues tuve la fuerte, viajé en aquel tiempo con KLM, pero me dijeron, oye... Ah, muy buena. Me dijeron, ¿qué tal este clima de Venezuela? Y una amiga en Costa Rica fue así como de, pues, yo de Venezuela, no sé qué, dije, pues las bubis y las pompas se me quedaron en el labio, porque no sé de dónde me ves de Venezuela. Soy de México. Pero bueno, ahora, hablando de México, les voy a contar de un nuevo sitio que está en Terminal Juárez, se llama Corazón de Tinto, y pues ahí tuvimos una cata con el sommelier Pablo Mata. Entonces, Pablo Mata nos reunió con unos, con unos vinos muy amigables, franceses, y Corazón de Tinto justamente tiene esto, o sea, de que si tú no conoces, te interesa, o te quieres acercar de precios accesibles, o sea, aprender también, es una opción. O sea, sobre todo esta cuestión para cuando puedas, sepas elegir. Exactamente. Y qué mejor... No pongas cara de guata. Exacto. Y qué mejor guía que, pues, un sommelier, y bueno, Pablo Mata, creo que en algún momento se comete que lo vi muy rápido en San Regis. Sí. Pero él fue uno de los jueces, que ahora ya se viene la, la tercera edición del concurso de Bruselas de México Selection, pero él fue uno de los jueces, de los 37 jueces de ocho países diferentes, catando 420 entre bebidas espirituosas, vinos, y esto. Entonces, no le pierdan la pista, Corazón de Tinto. Aquí vemos uno de los productores, Camil, bueno, él es Vicente Duvernac, Duvernet, perdón, no lo puedo pronunciar, Jim Nepali Palfance, Eduardo Aguirre, Tomás Paul, y Camil Ornac, de Francia, vinieron a contarnos justamente de esto. Él es el sommelier Pablo Mata. Mira, bien sonriente él, bien amigable. Este, entonces, nos contaron justamente de estos vinos, que también los pueden encontrar en Corazón de Tinto, y si ustedes están interesados justamente en escuchar una cata o algo, pónganse en contacto con sus redes sociales o directamente con la del sommelier y, pues, creo que también es una opción muy, muy padre, ¿no? O sea, esto es el vino, pero es algo lúdico. Y, por ejemplo, nosotros nos acompañó el maridaje con Casa Alba. Alba son lo de esto de charcutería, de alta, bueno, son gourmets. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros acompañamos con unos jamones serranos, que en serio es para dar gracias al señor porcicultor, porque nos comentaban que meses antes de sacrificar al querido y lindo cuino, este, lo alimentaban con granos muy específicos, ¿no? Claro. Y, por supuesto, o sea, delicioso. Sí se entiende de por qué totalmente Alba y es gourmet y alta cocina. La charcutería está muy, muy buena. Y los quesitos y todo. Entonces, ahí en Corazón de Tinto está en Terminal Juárez. ¿Qué ves que en la Juárez? ¿Qué opinas ahorita de la Juárez? Ya se está poniendo muy en boga, creo, también, ¿no? Yo creo que es un punto que estaba un poco olvidado. Exacto. Que se había convertido como de antro de cuarta, de quinta. Y restaurantes que no tenían como el cuidado en sus cartas. En cambio, ahora, pues sí, ahora se está poniendo lugares en boga. Y eso parece interesante. A mí me encanta por la ubicación. Sí. Y además porque te puedes estacionar independientemente del parquímetro. No es como Condesa Roma y 20 mil vueltas. No, bueno, en estos lugares todos tienen parquímetro, pero está estratégicamente muy bien la zona. Entonces, debe de aprovecharse para que este corredor, porque al final le cuentas, lo que está entre insurgentes y paseo a la reforma, pues es como para ponerle más luz. Y ahora que están haciendo tanto rascacielos y todo, es como para crear como la onda en que puedas caminar y que no sientes que te asaltan. Sí, justamente. Y que comas y que no vayas a morir por comer ahí en el intento. Yo creo que mis lugares, la verdad, Terminal Juárez yo no la conocía. Cuando llegué a Corazón de Tinto fue como, oh, o sea, tiene distintos changarritos donde sí puedes como pedir distintas cosas. Exacto. Pero me sorprendió también encontrar la calidad de un lugar como Corazón de Tinto. Y pues así, con un sommelier que es súper premiado también y reconocido, no inventes. O sea, fue como, wow, me parece una actividad muy padre. Ese día conocimos unos señores que también fue así, da, y nos podemos unir a la cata. Y fue como, pásale, o sea, claro que sí. Y pues bueno, mira, aquí están todos. O sea, Eduardo Aguirre, Camilo Urnac, está Vicente, bueno, Vincent, pero le decíamos ya de broma a Vicente. Ya lo mexicanizaron. Y pues el sommelier Pablo Mata, muy agradables todos ellos. Y pues sí, volviendo con esto de la Juárez, también hay lugares muy buenos. Luciferina me parece una opción. Está cerca Hanky Panky, de lo que hablábamos de varios, estos que parecen clandestinos. Ajá. Pero pues bueno, entonces no se pierdan Corazón de Tinto y pónganse en contacto con Pablo Mata. Justamente así lo encuentran en las redes. Entonces, para que les pase esta experiencia. Y me cuentan qué tal en mis redes. Unicornio, guión bajo, misántropo en Instagram. Y en Twitter, colorido, guión bajo, bicho. Pues bueno, dentro de eso, después de mi comercial, ya sé. Ah, ok, sí está bien, después de tu bonita promoción, gracias. Porque producción igual y no pone mis redes, gracias. No, cómo, o sea, también hay que quererla con ciega fe. Bueno, este, y las mías, pues ya, en Instagram más que nada. Arroba. Gracias, producción, qué bonita, ya la puse mi chiqueta, qué bonita, la niña. No estás en teléfono, eh, o sea, uno y uno. Ok. No sé, porque hay unos programas allá que, bueno, se enciman de una forma. Cuéntame. O sea, no, pues, escúchalos. Te vamos a grabar como en los videos que estábamos viendo. No, 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 nada, aquí todos somos cuates. Hablamos bien de todo mundo, porque no sabes en qué momento se van a convertir sus jefes. Exactamente. Ah, es puro cochino interés en este mundo, pero bueno. Pues es la verdad, digamos. Sí, la verdad, sí. Se vale, se vale, se vale. Pues bueno. No solo de amor vive el hombre. Les puedes pagar con gomitas o papitas sabor limón. Ándale, ah, sí, por si también trajeron unas gomitas con chile piquín, espero no morir en el internet. Pero si me las voy a comer, ya tengo. Y viendo después todo esto, imagínate. Ya sé, ahí Vincent Tubernet platicándonos justamente de esto, de Romagnac. Y bueno, pasamos. Voy a hacer una pequeña mención a mezcal garrafa, que no está ahorita en imagen, pero ahorita te cuento un poquito de mezcal garrafa. Yo lo conocí en un evento de TED, bueno, de estas pláticas, ya sabes. Me fui al tamaño, pero ya, ven, ven, ya lo tengo que alimentar. O sea, tenemos que apresurar esto, porque si no, se pone mala. Se muere. Y pues bueno. No, se pone mala. Solo tienes cara de sueño y matenme. No, ¿cómo crees? No, es que me dijiste, de estas pláticas, no sé cuáles pláticas. O sea, dónde te explican de qué trata, ¿no? Ajá. Mira, las características, la diferencia de esa etiqueta con otra, ¿no? Exacto, bueno. Pero no divaguemos tanto. Yo solo me enfoqué, ya sabes, en mezcales. Ahorita en los mezcales. Mezcal garrafa es de Oaxaca. Prevé unos tragos coquetones que hizo ahí un mixólogo, perdón, Alan, Lira. Muy, muy bueno, que fue alumno justamente de Ismael Martínez, que está en Hanky Punk justamente hablando. Entonces, no le ponen la pista a este mezcal premiado, que mira, yo estoy ahí con singular alegría. Con el frío yo estaba así, uuuh, mezcal de Jamaica y un cóctel con Jamaica y otro con tamarindo. Entonces, recuerden, tus mezcalitos, consumir local, consumir nacional y es un mezcal premiado. Bueno, entonces, ya ahorita casi terminamos, pero les tengo que contar que pasa rapidísimo. Tu risa, no puedo. Me metes haciendo bullying mi compañero. No estoy haciendo nada. No. Desconse que estoy callado. Te voy a contar algo que tal vez es un poquito perturbador y que me... Te pregunté si ya habías ido alguna vez a la bota. Que está en el centro. Pero es una noticia que pasó ya hace algunos días. Sí. Pero me pareció lamentable porque a mí la bota... Yo pensé que mi cara. No. La bota está ubicado, este... Bueno, ubicas donde está la parte de mesones, la parte trasera donde está el cláutero. El rostro de Sor Juana. Sí, claro. Este es San Jerónimo, ¿no? No. San Jerónimo es la que está pegada y después sigue Regina. Ajá. Bueno, en estas calles, porque no me acuerdo exactamente la calle. Hace poquito. Ajá. O sea, unos tipos, o sea, yo vi la noticia en internet y estaba en serio consternada porque llegan unos tipos a agredir, perdón, y tratar de asaltar a unos clientes y se ve ahí en el video, ¿no? Entonces le dicen los meseros, oye, pues, ¿qué te pasa? Sí, claro. Por favor. Y entonces vienen con otras personas y empiezan a hacer desfiguros en el lugar, o sea, el video está en internet. Sí, sí, sí. Y entonces sale de que como uno de los que está trabajando está ahí llamando a la policía, no los pelan, y después da unas entrevistas que también pueden ver en la red unos de los dueños y que le decían, no, es que no hagas drama. O sea, y eso la verdad pasa. O sea, es como cuando te conté que a mí me asaltaron. Si no te apoya alguien de medios o cosas así en medios o no se hace viral, no hay justicia. Entonces dices, qué terror, porque fue un asunto como el lunes y empezaron a hacer desfiguros y luego llegan otros seis y luego diez personas y golpean y mandan al hospital a los trabajadores de ahí. Entonces es triste, pero también dije, oye, yo he estado en ese lugar, he comido en ese sitio, aparte de que es un lugar que fomenta hacia la cultura y la literatura, tiene su propia. Que tiene un lugar, tiene unos lugares padres, o sea, toda esta zona que ya hacía mucho que no iba, yo de hecho fui un día antes y este, pues sí, o sea, no, me llamó mucho la atención que sí está como muy abandonado. Exacto. En cuestión de vigilancia, o sea, la luz no hay tal. Lo que decían. Entonces, si no es por los, por los lugares, por los bares o los restaurantes, no hay. Hay nada, o sea, y la verdad es un lugar donde sí te encuentras muchísimo cliente extranjero. Sí. O sea, hay muchísimos extranjeros que es como su clientela más entre semana. Y la verdad, o sea, es de comida española, tapas, copitas, este, las pizzas son buenas, las pizzetas, hay carne. Pero yo vi esto y la verdad sí dije, no inventes, es indignante, o sea, todos podemos estar ahí como comensales y que te pase esto y que la justicia ahí sí, nuestras alcaldías, no me meto nunca en política, pero sí me pareció muy triste y lamentable lo que les pasó a los amigos de La Bota, los tenía La Bota. Entonces, sí quería comentar eso. Yo no he ido a La Bota, pero he ido al lado. Al de... O sea, yo se llega. Yo se llega. Ese es el chiste. Bueno, pero solo quería contar. Sí, claro. Porque dije, qué horrible. No, sí, tienes toda la razón. Estos lugares. Y además porque, como quiera que sea, este, se ha creado como un ambiente muy especial que invita a que la gente se pase un tiempo, pues, padre, en un lugar alternativo, en un lugar en donde, incluso para presupuestos bajos, pero que la gente está muy relajada. O sea, todo el mundo tiene derecho a divertirse y no por el temor de que en un momento dado te vayan a saltar, o te vayan a agredir. Imagínate, tú estás en una de estas como andadores, terrazas. Exacto, y aventaban las sillas. O sea, el video yo dije, no inventes. O sea, tú puedes estar ahí así de, ay, ¿qué hago? No. O sea, terror. Hasta se te baja lo que te tomaste. Y llega, exacto. Y aparte de que, en serio, los meseros están tratando de ayudar y salían pobrecitos, los lesionados. Sí, no, 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 no. O sea, ahí. Y además eso aleja. Al final de cuentas, acuérdense que lo que nos visitan, este, pues, dejan acá sus divisas. Entonces, eso funciona. Entonces, ojo con eso. Y pues, bueno, ya nada más casi para despedirme, pues. Para despedirnos, de hecho. Exacto. Pues, acaba de pasar el festival de jazz, que fue del 12 al 16 de febrero en Yules Bassman. Y, pues, ya decía Federico García Lorca, ¿no? Que Estados Unidos, las mejores cosas que nos dejó fue los cocteles, el jazz y los rascacielos. Pero entonces, este festival del jazz se hace anualmente. Sí. Entonces, pues, si se lo perdieron, qué triste. Y si no, no tenemos. Para el siguiente año. Siguiente año, porque estuvo una cosa brutalmente buena. Y, pues, ya. Yaxi. Para no terminar tristes, les cuento que pasé rapidísimo para superar mi tragedia al balcón del Zócalo. Para echarme un trago llamado veneno, que está elaborado con tejocote. Oye, yo en serio dije, esto cambia mi perspectiva del tejocote. O sea, tú pensabas que era lo que te tocaba del piso. Ay, que ya nadie lo quiere. Todos ignoran al tejocote. Sí, o sea, no es eso. Acuérdate que lo digo. A los viejitos. Ve, aparte la vista es gloriosa siempre. Sí, totalmente. El balcón del Zócalo siempre se antoja. Y los comidos, las comidas. ¿Qué me está pasando hoy? Te digo. La comida de Pepe, pues, recuerden el chef. Entonces, no se lo pierdan. La vista, comida, mixología. Es una cosa increíble. Y, pues, también tienen un sommelier muy bueno. Eduardo Figueroa. Ahí llevé a mi amiga con su esposa italiana y sus pequeños niños que querían focaccia. Ay, qué rico. Sí, sí, bueno. Pero, pues, ahí estaban. Entonces, no se pierdan y recuerden siempre. Ese es como del álbum de tu mamá. Ya sé. Ay, cariño, gracias. Ahí estoy con mi amiga Vanne. Creo que es de mis amigas a la que más quiere. Si no es que la única. Ah, mira, qué bueno. Enterarme. Exacto. Sí, o sea, también nos gusta enterarnos. Ya, perdón. Bueno, ya. Gracias. Mándales saludos a la familia. Corto, corto, largo. Oigan, nada. Este, bueno. Gracias, Estefania. Síganla a través de sus redes, por favor. Soy un cuino. Ese también se vale. Ese es su hashtag. Entonces, acuérdense, esta es la buena vida. Nos estamos viendo en breve. Soy Roberto Yañez. Bye. Adiós. Radio TV punto MX presunto.